Este ya estaba roto, yo lo abro para ver si está bueno o no. Lo voy echando en este recipiente y luego voy a ir sacando las yemas, hay que separarlas. Al menos así es como yo los hago. Separo la yema, una vez que está separada la yema, lo voy a hacer con los dedos. Va saliendo poco a poco, va apretando y va cortando. Ahora que se separa la yema, se separa por otro lado. Ok, aquí ya tenía una, como se vi ahorita. Y voy haciendo la razón. Voy dando vueltas y voy cortando. En los mismos dedos. Esto lo hago cerca de unos plumos de agua, porque cuando termine con cada huevo, me lavo las manos. Vamos a separar estas dos claras, con el objetivo de luego hacer el merengue con esas dos claras. Vale, así que esto lo vamos a separar para acá, para acá. Y con estas yemas, es las que yo voy a separar primero, para luego, poderlas mezclar con el primer merengue de la masa. Ya estos huevos si son para la masa. Ok. Que vamos a separar igual la yema de la clara. Hay un truco sencillo, que es este que estoy haciendo. Es otra manera de hacerlo. O sea, directamente, con el huevo en la mano, y voy separando la yema. Vamos a ir rompiendo, un poquito, un poquito, un poquito. Realizamos que este huevo, eh. Cortamos con la mitad, cortamos con la otra. ¿Veis? Es super fácil. Esto no lleva mucha ciencia. Pero bueno, hay quien se le rompe las yemas y esas cosas, y de esta manera que lo hago con las manos. Es mucho más sencillo. Ok. Y nuestro último huevito. Ahí está. Yo lo miro así. Le quito una mitad. ¿Veis? Bien. Bien. Ahí está. Bien. ¿Veis? Bien. ¿Veis? Bien. 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 Entonces, vamos a tirar carne. Aquí tenemos cinco... Cinco yemas, ¿ok? Aquí hay cinco yemas. ¿Vale? Y aquí tenemos tres claras. Con estas tres claras, vamos a comenzar a hacer la masa. Y yo te voy a tratar de ponerla en otro lado. Bueno, mi gente. Estaba un poco perdido. Ahora estoy recogiendo un poco de cascarada. Bueno, ya tenemos aquí las yemas, las claras y vamos a meterle mal entonces. Vamos a camizar una picadina. Lo que tiene la harina es como la cáscara del trigo o algo así que se sigue en el amor. ¿Veis? Eso... eso no funciona. La capa de limón para el ácido oxíbrico. Vamos a sacarlo. Sacamos las semillas previamente. Bien. Y vamos a echar una tapita. Ya no tiene que ser la tapita llena. Vamos a echar un poquito. Aproximadamente dos o tres mililitros. Y más o menos esta tapita se va a hacer un video. Ahí está. Ese es el ácido oxíbrico que vamos a usar. Se lo echamos. Vamos. 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 Aquí. Seguimos. Vamos a entrar aquí. Vamos. 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 Limpiarle los bolos porque se queda azúcar. Y ya se muerde. ¿Ok? Así que eso. Lo debería estar. ¿No? Tratar de refrescar. Y vemos que todavía le falta. Todavía le faltan. Un poco. Vamos a seguir batiendo entonces. Y vamos a usar estas como estas poleas para ubicar la tope, pero para la harina, vamos. Para la harina tenemos que cambiar las poleas. Echamos una cucharadita, voy a echar media cucharadita, me doy que conozco. Vamos. Vamos. porque brujos no deben quedar un momentito de espalda nuevamente la secamos me voy a revisar que me han quedado brumo previamente yo empapelé ya el molde no puede tener brumo esta infección es bien importante porque si tiene brumo que va a pasar que quedan por bolitas a la hora de comer y eso no le gusta a nadie yo voy a precalentar el fuego bueno gente les contaré que estaba un poco perdido porque estaba bien complicado con otros asuntos pero hoy me dije bueno ya que ponemos una torta por hacer vamos a hacer un video y así les voy a ir contando vamos a ver papel reciclado pero papel limpio pero tiene dibujos así que entonces es papel que me es mucho más económico ya que no estamos en condiciones de gastar dinero en papel y luego le voy a dejar marito es lo que me costó hacer esto ok ahí está bien 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 pero la altura que tiene vale no está tan alta no ha crecido porque obviamente solamente tiene la la vuelta ahora lo que es para el horno y el horno está prendido y está bastante bien la temperatura yo en lo personal la pongo acá esto tiene variado varios pasos yo la pongo aquí y le pongo la bandeja arriba para que me queme también la parte de arriba pero este horno en llama alta primeramente no sé si se ve ahí ok se llama alta ahí está y luego le bajamos la llana voy a meter todo aquí para que se vea un horno ahí perfecto ok ahora quedaría esperar pero no vamos a esperar lo que voy a hacer es fregar todo lo que está sucio y ya de paso me pongo y voy haciendo el merengue de tal manera que cuando esté lista la torta ya el merengue esté listo también y ya se va a vestirlo y todo listo ok recuerda las dos yemas que dejamos esta es para el merengue ahora echamos por acá lo vamos a fregar por aquí todo hay que fregarlo vamos a darle un agua cuando termine termino de fregar completo y ya sale batir igual que el primer merengue que hicimos hasta la parte del azúcar que hay que echarle azúcar azucarada y azúcar de caramelo ok que es lo que vamos a preparar ahora para hacer el caramelo vamos a echar una latica que le falte aproximadamente dos dedos esa latica la vamos a echar acá ajá y la vamos a poner al fuego con una gotica de agua es una gotica no más o menos 5 mililitros de agua ok el otro que faltaba de esta latica es lo que vamos a azucararlo una vez que esté hecho ya a punto de nieve el merengue esto que estoy haciendo acá que estoy hirviendo es el almíbar que vamos a usar ya le eché extracto de fresa y azúcar morena de hecho no azúcar blanca y extracto de fresa entonces la torta que vamos a hacer hoy es con la masa mojada en el almíbar de fresa esto es el caramelo que voy a hacer que estoy haciendo ya pero esa mano no me acompaña voy a tener que pasarlo para otro fuego y ese es el caramelo que vamos a hacer para el merengue todavía no empezó a hacer merengue porque porque una vez que empiece a hacer merengue no puedo parar hasta el momento que está de punto de nieve y el momento de punto de nieve es cuando esto ya debe estar para entonces mezclarlo ok miren la masa que bien está creciendo todavía le falta por crecer pero bueno está creciendo bastante bien miren ahí el borde como ha ido creciendo todavía le falta un poquito por crecer y una vez que termine de crecer lo que va a pasar es que se va a empezar a dorar en los borde ok y eso y el olor es lo que me da a mí que ya esté cosido de todas formas debe ser aproximadamente unos 30 a 45 minutos pues ya vamos a meter la mano y lo sigo así porque como son dos huevos así sale mucho loco y el merengue está vamos a coger una pizquita de alumbre ok para que para que nos dé la consistencia que queremos en el merengue miren eso eso es lo que nos indica que tenemos que bajarle un poco la llama para que termine de coser yo lo personal miro la llama por aquí ahi ven como va bajando ahi la apague miren eso que belleza pero todavía le falta le falta tiempo ok vamos a prender esto que esto hace una explosión cada vez que prende con esta que pelan oh puedo ir a casa miren está muy caliente esto así que le voy a meter mano a esta moneda esto no lo hayan en casa a ver allá en los ties el es el es el es el es ahi va viene Ya que está abierto, voy a regularle un poquito de llano, una gotita lo voy a regular, ahí, ahí, ahí ven, perfecto, y eso está ven, ya casi está, miren el tamaño que tienen en comparación los dos bordes, ven, ya sobrepasa, es decir que está muy bonito, tiene un olor divino, ahí, ahí ando yo, a ver como saber que el caramelo ya está, yo lo apague ya, él tiene que hacer esto, ven, tiene que unirse en el tenedor, ven, eso es cuando ya el caramelo ya está, entonces como ya está, vamos a meterle mano para aca, ya, ahora vamos a comer eso, opa, se puso al lado de la mano, y ya, 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 vamos a hacer la primera prueba de si está o no vamos a pincharlo y si sale húmedo no está todavía si sale seco ya está vamos a probar ok recuerden que no nos podemos grabar las manos como ahorita ahí está en qué linda porque si ya se mueve todavía ven como se mueve esa masa todavía les falta así que no la vamos a pinchar todavía vamos a darle un poco más de tiempo recuerden la llama bien baja ya no tiene azúcar la que le queda es muy poca miren qué espeso todavía así está para lo que yo lo quiero pero por ejemplo para dibujar y eso así no sirve para dibujar para hacerle figuras verán el resultado este lo vamos a hacer amarillo y aquí con el color Y ahora sí creo que esto ya debe estar, ok? Opa! Ahí sí. Miren cómo está el motillo, ¿no? Bueno. Miren ahora esta. A ver, les recuerdo que esto es el cubo, ah! Hay quien luego piensa que esto es en otro lugar y se pone a... a comentar cosas de que... de que puede ser, que no sé qué, que te faltó este y lo faltó el otro. Bueno, esto es un cubo y así es como yo lo hago. Vamos a meterlo, ¿verdad? Ahí está, miren. Uy, no, no enfoqué. Seco, seco, seco. Seña de ganarse la torta y ya está. Vamos a apagar acá arriba. No obstante, le vamos a dar un chancecito más. Ahí adentro. Bueno. Eso es lo más. Ahí lo dejamos unos 5 minuticos más para ya terminar todo lo que nos hace falta para empezar a decorar. Me he olvidado decirle que ya yo había hecho esta natilla. ¿Ok? Venín, que está sólida. Que es el relleno. Es una natilla hecho de fresa. Se lo vamos a poner adentro. ¿Ok? Bueno, gente, ya es hora de sacar. ¿Ok? Todavía está caliente. Venín, con el papel sale solo. Por eso a mí me gusta ponerle bastante papel. De la manera que yo... ¿Ven? Ahí está. Perfecto. Perfecto. Uf. Perfecto, perfecto, perfecto. Ven. No se quemó ni nada. O sea, tiene un color bastante, bastante agradable. Está caliente todavía. Pero, hay que sacarlo caliente porque si no... No me da tiempo a mí. Ahora se va enfriando poco a poco. Y miren la masa, eh. ¿Ven? Que rica. Uf. Está que jode. Está caliente cantidad. Está caliente, caliente. Vamos a ir quitando esto. Es lo que les decía, son papeles reciclados pero muy buenos, muy buenos. Para esto estamos perfectos. Yo les suelo forrar con varios papeles para evitar que se queme. Eso es un truco que lo descubrí yo. Y me gusta muchísimo hacerlo. Miren, aquí se pegó un poquito, pero como está caliente es un poco más difícil. Cuando lo hice un frío, el sal de papel solo. No hace falta... ¿Ven? No hace falta hacerme nada. Pero miren este color. Este color es el color que tiene que tener la masa por fuera. ¿Ok? ¿Por qué razón? Miren, 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 miren eso. ¿Ven? Ese es el color que tiene que tener la masa por fuera. Y por dentro va a tener este que está aquí. ¿Ok? Ya había una esquinita ahí. ¿Ven? Esa masa está perfecta. Bueno, miren la masa aquí. ¿Ven? Ahora lo que vamos a hacer es picarla a la mitad para ponerla. Hay quienes usan cuchillos panaderos. Por lo menos personal me gusta hacer eso. ¿Por qué razón? Porque lo primero es que no la corto aquí. Yo la corto al su mismo molde. Que está todavía caliente. Yo lo viro, ¿eh? Es un molde similar a este. Lo miramos. Lo ponemos acá, ¿no? Que este está todavía caliente. Y yo pongo la masa ahí. Y voy bien, ¿no? Para cortarla. Pero medio. Fíjense, ¿ven? El molde está. Perfecto, perfecto, perfecto. Como el cuchillo sale totalmente seco. Y ya. Pero eso. ¡Uff! ¡Bella! Amarillita. Y con un olor divino. Divino, 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 divino. Huele riquísima. Rico, rico, rico. Huele. Entonces ahora, si viene la fiesta. Ahora colocamos la masa caliente. Esta masa abajo. Y es donde empezamos. Yo no tengo bailarina. Por eso no. Le pongo allá. Pero si tuviera bailarina. Lo pusiera así. Ok. A ver. Recuerdan el almíbar de fresa que les dije. Que estaba haciendo. Que es este, este acá. Es un almíbar con esencia de fresa. Y queda muy rico, muy rico. A los cubanos nos gusta así. Nos gustan los cakes. A las tortas. Bien, bien, bien. Vamos ahí. A los cubanos nos gusta así. Bien. Vamos a ir echando. A esta y a la otra. Ahora vale. Echamos el relleno. El relleno. Lo acerco. Está perfecto. Gelatina no la pilla. Está esto perfecto. Quedó dura. Y eso es bueno. Así que no lo voy a sacar con esto. Lo voy a sacar con el cuchillo. Vamos a lavarlo. Realmente. Lo vamos a sacar con el cuchillo. Lo voy a poner mucho más cómodo. ¿Ves? Pero miren la capa que va a llevar de gelatina. Vamos a picarlo así. Un poco. Porque si va a ser bastante. De gelatina no. De gelatina. Esto normalmente se hace con la gelatina caliente. Para que se enfríe ahí mismo en el molde. Pero. Si yo me pongo a hacerlo así. Me demoro mucho. Y el tiempo es algo que. No nos favorece. Hay que aprovechar el tiempo tanto. No me preocupo. Porque se nos va a la corriente. Entonces. Yo lo que hice fue. Que. Anoche. Mientras había corriente. Yo se me cae un trozo ahí. Anoche. Mientras había corriente. Hice la gelatina. Es decir. La lapilla. Se puede ir a esta hora. Es decir. A las 12 se puede ir. O a las 6 de la tarde. Entonces. Como no está. Con el. El miedo. Y la duda. No puede jugar. Con esa confianza. De que se vaya la corriente. Ok. Vamos a ir acomodando esto. Bien. Vale. RICO. 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 Como dice Lucca. Hay. Acordadme. Que todos los espacios. Recupen un poco. De la pieza. En el particular. Me encanta. Me encanta. Me encanta la variedad. El chocolate me gusta más. Pero este cliente no pidió que chocolate me gusta más, pero hoy la hice de fresca. Esto no lo puede hacer cualquier cubano, vamos a decirlo así bien. Porque en estos momentos el país está un poco caro, carísimo. Y bueno, no se puede hacer. Y comprarla también resulta caro. Sabe más económico hacerla que comprarla, pero hacerla tendrías que dedicarte a esto. Para que te dé negocio. Porque si no, no lo vas a hacer para tu casa bien. Es como te pudieran salir los productos. Un poco más barato. Está bien, que lindo. Fíjense la capa que tiene de la rilla. Es bastante, bastante. Pero voy a hacer una foto con este otro celular. Para tener un registro independiente. De ese rilla. Ahora que falta, va otra. La otra mitad. Vamos a colocarla. Y esta, ¿ven? Mira que rico se mueve. Quedó genial, genial. Vaya, impresionante. Al menos a mí me gusta muchísimo este tipo de... de dulce, por decirlo así. A lo mejor voy a hacer un poco esta otra ruta. Porque como les dije, a nosotros no les gusta así. Me gusta lo humo. Esto es muy reseco. Es rico también, pero... No... No tiende a hacer lo necesario. Me dice que es rico. Así no les gusta mucho. Esa es la cosa. Entonces, bueno, me... Me... Nos quedó todo esto de fresco. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que viene? La parte del merengue. Con la cual yo, en lo personal, no soy muy bueno. A ver si. Ahora, yo voy a hacerlo así. Como me quedó... Bien, bien melosa. Comer más de alguna manera. La masa. Pero la masa no larga. Seguimos. Ahora pues un ventilador. Así que el ruidito. Va estar ahí. Pero bueno. Nos' va a quitar un poco, la molestia de las cosas. Que son más fáciles. Pero ya repito el motor no bailarino. Bailarín es el... El aparato este. Cuando lo pone y le da vueltas... Un mucho más fácil. Hasta que tú me quieres me lo has demostrado Es que no puedo dejar de pensar Es que no puedo dejarte de hablar Quiero decir que mucho me importa Y que esta noche conmigo te va One, two, es normal, only life va a importar Que lo que tú quieres, que lo que yo quiero Es salir contigo y regalarte un millón de besos Que lo que tú quieres, que lo que yo quiero Es salir contigo y regalarte un millón de besos Yo lo que quiero contigo es regalarte mi amor Yo lo que quiero contigo y regalarte un millón de besos Yo les voy a echar unas bolitas ahí demasiado largas Voy a echar escarchitas estas Me permite girarlas, a ver, bajan y se pegan Bueno mi gente y ese es el video y miren el resultado Miren que genial, vieron, que no queda bien, queda genial, queda bien bonito Bueno mi gente ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado Déjame en los comentarios ahí abajo si te gustó, que piensas de los que hacemos acá en Cuba Suscríbete por ahí abajo o por aquí por un botón que pueda dejar por aquí, no sé Suscríbanse, déjame en los comentarios y puedes quedarte por acá Puedes ver esto que está aquí, que son videos míos que te pueden interesar Así que no olvides darle click por ahí y seguir aquí en el canal Nos vemos, estoy haciendo bastante short, así que suscríbete Para que veas todos estos short, sobre todo acá de la ciudad de Elgin Así que, que te puedo decir, si quieres saber más de Elgin Cuba Pincha, suscríbete por ahí abajo Chao chao, espero que todo les vaya bien Que Dios los bendiga más Chao chao